A ver, vamos a ver si ya mejoró. Tuve que cortar la transmisión porque se veía horroroso. Me voy a esperar a que se conecten. Una disculpa, pero pues así es esto. Ah. A ver, vamos como Talía. ¿Me escuchan? ¿Me oyen? ¿Me sienten? Yo estoy feliz, feliz, feliz de que los tengo. ¿De que los tengo? ¿De que los tengo, 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 tengo? Luris. No. Patricia. Ya se ve, ¿verdad? Lo tengo, yo lo tengo acá puesto como si yo estuviera viendo, ¿no? También para verificar eso. Disculpen el de Sauron. ¿Se fijan? Ahí lo estoy viendo yo. Veale. Cámara, con cámara, con cámara, con cámara. Ok. ¿Se está empezando a pixilar de nuevo? A ver, déjame ver. Vamos a darle ahorita que se está viendo bien, vamos a aprovechar. Bueno, ya tenemos este ovalado en la parte, en la forma que queremos 3 centímetros y miedo. Por 3 centímetros, 3 centímetros y medio. No, por 3 centímetros solos, a ver. 3 centímetros de largo, 3 centímetros y medio de largo y 3 de ancho, ¿sí? Hola, Greños, ¿cómo estás? Saludos. Ya se ve. Ok, vamos a continuar. Vamos a hacer... Vamos a poner aquí que falla mucho Twitch, Greños. Me estoy decepcionando de esta plataforma. Jaque mugrero, dijo Chavana. Vamos a ponerle el pegamento. Colocamos la cabeza. Oye, Greños, ¿tú qué estás ahí? ¿Cómo se llama este villano? En dado caso que tú sepas, yo le digo verdugo o el villano enmascarado, pero no recuerdo cómo se llama este villano. Vean, le ponemos la cabeza. Sígui. ¿Shigui? ¿Así se llama? ¿Shigui? Estamos haciendo Shigui. Es que OnlyFans, Grant, sí se dedica a jugar. Es un vicioso de los videojuegos. Un poco, dice Laura GH, un poco cuando lo moviste, pero ya está bien, excelente. Sí. Es lo que estoy viendo. Vamos a darle... Vamos a hacerle los ojitos. Vamos a hacerle como en la tortuga. Vamos a abrirle estas partes. Girando la herramienta. Les estaba comentando que me da dolor. Que esto se borre. Que solamente dure aquí dos semanas, no crean. Me da dolor. Y a lo mejor lo meto en aula virtual para subirlo. En aula virtual o tal vez lo publique en YouTube. Venga, vamos a hacerle la boquita. Vean, cómo quedó. Así se parece. Siento que la boquita se le hice como que un poquito arriba, ¿no? Era como más abajo. No, sí. Está pasable. No está tan peor, como luego digo. No está tan peor. Así se llama, Chigui. Estamos haciendo a Chigui. Juan y Lor. Ya se ve excelente. Carlos Reyes, hola, Carlangas. ¿Cómo estás, Carlangas? Hay otro seguidor que conocimos en la página, Carlangas. Hay otro seguidor que se llama Jesús. Cincuentón alto. Un bien parecido. Dije yo, no le voy a dar celos a Carlangas, que ahora es de los poquitos hombres que hay ahí. Ah, y se dedica a hacer figuras de fondant. Vamos. Eso dijo, eso dijo. No me he metido a ver su perfil, a ver sus fotos, si tiene publicaciones, a ver qué tan profesional es en su trabajo. No, 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 no he ido a ver. Carlos, sí. Saludos. Darne Marlene dice, es una idea maravillosa, Raquel. Así no se pierde. Sí, es que sí me ha dado tanto trabajo, tantas piezas para que se borren los videos y nada más me quedan las figuras. Y luego después ni las figuras, porque pues estas se subastan o se van vendiendo, pues. En sí, las figuras de los videos, pues, se tienen que ir algún día, ¿no? Puedo hacer otras nuevas, pero no van a hacer las de los videos. ¿Me explico? Ahí está. Hice una tirita simplemente, medio centímetro de grosor, delgadita, esta que no esté muy grande. Es como una correa donde va la máscara agarrada. Vamos a cortar aquí. Ahí está. Voy a alzar la voz un poco para a ver si se escucha más. Mal. A ver, voy a alzar la voz. Si yo alzo la voz, se escucha mal. ¡Hola, hola! ¡Hola! Hablamos bajito, ¿verdad? Si sigue escuchando mal, si yo alzo la voz, díganme. Igual y puedo hablar así, es mejor, ¿no? Me acostumbré a hablar más fuerte porque en Facebook tiene eso de que no se escucha. Así hablo bajito. Ahí está. Órale, este va a quedar bonito. Carlos Reyes, ¿se escucha bien? Laura GH, sí se escucha. Claudia, sí se escucha feo cuando sube la voz. Ok, qué bueno que me dicen. Sí se distorsiona. Excelente. Juan y L.M., bendiciones. Gracias. Los quiero por decírmelo. Ahora lo que vamos a hacer a continuación. Ok, es pegarle los zapatos en esta parte de aquí. Esta parte de aquí, lo que vamos a hacer es pellizcarla un poco para bajarla. Aplastamos un poquito más la carita, en dado caso que le hagamos ahí como que un daño al momento de manipular. Voy a estirar un poquito más esta parte hacia abajo para que tope. Y se pueda quedar paradito. Ahí está, cosito. Ahora lo que vamos a hacer es sacar un gramo para cada lado de las manitos. Ok, vamos a ponerle las manos. Laura, mal. Horroroso se escucha. No alces la voz, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer ACMRS. Es ACMRS. Hacemos una bolita de un gramo. Un gramito. Vean, hacemos una gotita. Esta gotita lo que vamos a hacer a continuación es medirla. Que nos quede de un centímetro y medio de alto. Pero más gordita de la parte de abajo. Se la vamos a adherir aquí. Esta otra. Igual, pero yo se la voy a doblar un poquito así. Y se la voy a poner aquí. Que parezca que se está agarrando la mascarita. ¿Se fijan? ¿Cuántos gramos fueron en la máscara? Cinco gramos. Cinco gramos. Hacemos un ovalado. Lo medimos. Y mide tres centímetros y medio de alto. Por tres de ancho. El grosor de este es de cuatro milímetros de grosor. Para que te dé espacio de poderle hacer la profunda... Bueno, esto profundo de los ojos. Y voy a decir, la profunda forma del ojo. Venga. Ponemos la maninis. Ponemos la otra. Ahí está. Que peor voy a poner así que parezca que se está agarrando la máscara. Borramos la unión. Esto es opcional. Pero se va a ver más bonito si borramos la unión. Podemos usar un poquito de agua. Sin problema. Un poquito de agua. Para desvanecer la unión. Ahí está. Que no se vea tanto. Vamos a este lado. Ahí está. Terminamos. Ya lo único que le vamos a hacer es ponerle lo del cinto. Pintarle los ojos. La hebilla del cinto y pintarle los ojos. En color negro. Fijan. Este es sencillo, la verdad. Es sencillo de hacer. Y créanme. Si es comercial. Si lo hacemos más pequeño, es comercial. Los llaveros de esta pieza o arete se vengan mucho. Salen bonitos. Bien. Vámonos con un poquito de acrílico en color negro. B, 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 O, U, T, Care Crafts. Dice. Gracias. De nada, Crafts. Juan y L.M. Dice. Mira Raquel. Dice OnlyFans. Que los videos si los puedes guardar. Poniéndolos de muestra de canal. Poniéndolos de muestra de canal. De muestra de canal. Guardar. Poniéndolos de muestra de canal. Muestra de canal. Necesito información. Necesito información. No sé hacer figuras, pero esto de la tecnología estoy algo... Algo... Venga. Usamos un... Lo ponemos... Qué bonito. Se ve coño adentro. A mí me encanta. También cuando hacemos... El personaje de ella. Uff. Esto me satisface bastante. Haciéndolo. Porque cobró el personaje. Hace cuenta que él está... Ahí está. Ah. 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 Ah.